Son dos bebecitos. ¿Dónde están? Arriba, arriba, arriba. Se están subiendo. Tienen miedo. Están temblando. Ah, es un güero, ¿no? Es un güero y un negrito. Ya se subieron. Están ahí los dos, pero tienen miedo de caerse. Son bebés. Están enormes, ¿eh? No, esos están chiquitos. Yo los veo muy bien. Veles la carita, mamá. Sí, la carita sí está chiquita. Y la tienen chiquita. Son bebés. ¿No te van a caer encima? No, voy a ver. Ahora tengo. Sí, con cuidado. Tienen carita de... Allá están arriba. Fue muy mal. ¿Qué hacen ahí? Hasta arriba del árbol. Acá está la mamá. Tranquila, tranquila. No pasa nada. Ahorita bajan. Chaparro. Ven. No, tú no. Tú no. El otro chaparro. Ya bajó el güero. Güerito. Ven. Ven, chaparrito. Pero el moreno. Sigue allá arriba. Yo te he ido de comer, hijo. ¿Tienes qué? ¿Sueño o qué? ¿Te arrasco la panza? ¿Sí? Ya está bajando, ya está bajando. Ya da miedo. Ya. Ya, viejo. Ya estás a salvo. Corre, 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 corre. Familia Málex. Ya vieron a Alex con todos sus hijos. Ahora sí tiene un monerío afuera. Pero vean cómo ellos confían un buen en él. Ya ni tienen miedo. Si yo salgo, los asusto. Pero Alex, bueno, lo adoran. Ya anda uno por acá. ¿Qué haces ahí, viejo? Ya estás comiendo la comida tú solito. Esto es para allá. Para arriba. Toma, güero. Toma. Toma, hijo. Hay veces que cuando agarran la comida me agarran la mano y tienen las manos bien frías, amigo. Y también tienen sus sueños que son un poco filosas, ¿eh? Hay veces que sí como que me araña. Pero, bueno. De hecho, ya tenemos varios años que les damos de comer. Pues nunca me han hecho nada. Y como se pueden dar cuenta, los más confianzudos son los que bajan por comida. Y, bueno, son los que tienen menos miedo. Pero los de arriba sí tienen bastante miedo. Están esperando que les pongan la escalera para que bajen a comer. Menso. Se está ganando la mano. Toma. Hola. Hola. ¿Qué hace usted? Aquí buscando la patita del árbol, pero no sé dónde quedó. ¿Ya va a empezar a poner su árbol? Sí, ya. Ya lo voy a poner. Ok, ahorita le ayudo. Ya surgió el primer problema porque no encontramos la patita del árbol, la que va hasta abajo. Realmente es el que sabe, pero no está ahorita. Entonces, vamos a esperar a que llegue. Y, por lo mientras, vamos a empezar a poner otras cosas, otros adornos. Vamos a quitar todo esto para poner todos los muñecos, todos los peluches de Santa Claus. ¿Y cómo ve? Pues aquí sentada porque no tengo nada que hacer. Bueno. Y no encontramos la patita. No encontramos la patita, no sé dónde la dejó. La patita es la que va ahí, Familia Malex, la que va abajo del árbol. Sí, son las patitas para poner el árbol. Sí. Para que no se caiga. Pues por lo mientras vamos a poner los peluches, ¿no? Sí. Y... Ahorita vamos a bajar todo eso de allá. Ajá. ¿Qué crees? ¿Ese qué es? Esas son las luces. Aquí están las patitas del árbol. Oye, yo ya estaba toda decepcionada. Creo que son estas. Sí, son esas. Vamos a probar. A ver. Sí, no, espérame, espérame. ¿Te ayudó? No, espérame. No, es que estoy toda mareada. ¿Por qué? No, no, siéntese usted. ¿Por qué ando mareada? Siéntese tantito, ahí siéntese usted tantito. Exacto, exacto, ahí. Con calmita, con calmita. No, pero pues no puede estar así, no me gusta estar así. Vamos a ver. Sí, ¿cómo no? Sí. Creo que sí es este. Entonces, ¿sabe qué? Lo vamos a ir abriendo. Mire, voy a hacer esto. Voy a poner todo y empezamos de arriba hacia abajo. Ah, ok. Porque si no, este, si ahorita lo abro, cuando yo quiera hacerlo de arriba, ya no vas a poder. Me va a costar trabajo. Sí. Entonces, deja de poner todo y empiezo de arriba hacia abajo. Órale, pues. Y yo aquí sentada lo empiezo a abrir. Va, son tres partes. Sí, es esa y la otra de arriba, la, la puntita del árbol. Este tiene mucho polvo. Sí, ahí voy, espérame un segundo, espérame un segundo. Oh, pues estuvo fácil, ¿no? Sí. No es tan difícil como el de, el departamento, es más difícil. muchas personas dicen que les da mucha flojera hacer esto. Ay, sí. Bueno, hacer esto, no, ahorita ponerlo, no, no da flojera, pero para quitarlo, para quitarlo, sí ya da mucha flojera. Bueno, este sillón nos está absorbando, entonces vamos a mover la mesa para quitar el sillón y poder, poder maniobrar. Listo. Usted nada más lo de esta parte. Sí. No se agache usted. Ahorita yo veo lo de abajo. Ok. Y también si quiere le puede dar vueltas, mire. Muy bien. Antes que nada, familia Malex, traigo mis pantalones de trabajo y están rotos, eh, para que no me vayan a criticar, porfa. Que no tienes ni para pantalones. No. Que los videos no te... No deja ni para... No deja ni para pantalones. Familia Malex, se nos ocurrió una idea. Vamos a ver cómo se ve, poner un árbol chiquito de este lado, que sea como el hijito del árbol grande. Vamos a ver cómo se ve. Posiblemente se ve mal, posiblemente se ve bien. Solamente viéndolo, nos vamos a dar cuenta. Tú vas a poner las esferas, ¿va? Sí. Si no tienen tanto polvo, con mucho gusto. Porque hoy en la mañana me atasqué de polvo. Sigo, sigo con alergia. Pero ahorita yo intento. No digas eso, porque suena raro. ¿De qué? Atascarte de polvo. Sí, del polvo que saqué de mi maleta de maquillaje. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Limpié mi... maletita de maquillaje, que estaba más cochina. Pero pues ya todos se los vas a poner tú. Porque también grabé. Es diferente. Ah, sí. Es que es más oscuro ese árbol. ¿Eh? Es más oscuro. Es diferente el... Porque es bebé. La ramita. Ajá. Bueno, pero de todas maneras, con las luces se va a ver... No, ni se va a ver. ¿Cómo ven, familia Malex? ¿Creen que se vea bien así? Es que hay que verlo ya decorado, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Así, imagínatelo. Yo digo que bien. ¿Crees que se vea bien? Yo digo que sí. Bueno, aunque yo creo que la decoración debe ser semejante. Sí, porque si no se van a ver mal. Si no se van a ver mal. O sea... Tendría que ser no semejante. Igual. Que se vean padres los dos. Que se vea armonía. Este es el único problema que veo. Que las esferas tenemos de un solo tamaño. Entonces, no sé cómo se vean aquí las esferas. Se van a ver normal. No sé si se vean muy exageradas. Bueno, hay que ver. Hay que ver. Pero, ¿qué creen? Que las luces, muchas no sirven. Hay unos cables rotos. Entonces, ahorita que llegue Clemente, les vamos a decir que saquen las luces. Alex está ya checando las luces. Bajó por toda esa caja. Pobrecito venía. Híjole. Está bien pesada. Sí, se ve. Ya se me andaba yendo para atrás. Pobre sí. Sí. Lo que pasa es que, es que hay muchas que no sirven. No. Entonces, pues tenemos que saber qué sirve y qué no sirve. Exactamente, para poder ponerles a los árboles. Y para que, si se ponen los dos, sean del mismo tono. Ajá, tiene que ser igual. Esas tres son blancas. Perfecto. Esas son como azul con morado, como la regla de Santa Sabina, azul casi morado, de colores, rosa, blanco y azul, y rosa y blanco. Ajá. Ya hasta me las aprendí. Lo que sí está padre, es que dejaron puestas, las luces en las cortinas. No manches, ¿cómo crees? Claro, no las quitaron. ¿En serio? Se quedaron todo el año, nada más hay que conectarlas. Yo dije que las quitaron y nunca las quitaron. Pero qué bueno que no las quitaron, mejor, porque así ya no las tienen que volver a poner. Pero entonces las dejamos para el siguiente año también. Exactamente, ya no, ni se ven. No se ven, ¿eh? No. Pero están puestas. Checa acá atrás de ti ahí se ven las luces. Pero el cable. Debe estar atrás, colgado. ¿Es este, no? Sí, es ese. Nada más hay que conectarlo. Pues sería todo en blanco. Todo en blanco. ¿Está bien? Se va a ver bonito. Sí. Se van a ver bonitos. Hace un año así la pusimos. No, hace un año fue de colores. Hay que ver el video de hace un año. Te juro, fue de colores. Es más, con ver una foto, con eso nos damos cuenta. No, vamos a meterle puro blanco. Ah, no, yo no quería, pero tú dijiste no. No, sí, de colores. Está de colores. No, vamos a darle. no voy de aquí hasta que terminemos de arreglar el arroz. No, ya, vamos a darle de una vez. Alex ya se está durmiendo. Te cansaste. No, sale. Ok, vamos a darle. Este, yo te voy ayudando desde arriba. Tú me la vas pasando para ir así, ¿no? ¿O cómo? Este, sí, porque aquí sí, ¿por qué no puedes dar una vuelta? No, no, ¿saben qué? A lo mejor usted lo que va a hacer, es que lo va a girar. Lo va a girar así. Ah, sí, también. Para que usted no, si no, se va a marear dando tanta vuelta. Yo nada más lo voy poniendo así y usted lo va girando y yo nada más lo voy bajando y ya. Ok. Rápido. Me encanta esa idea. Me la dio Alex. Muy buena. Se me están cayendo los mocos. Aquí tengo sermilletas. Ahí tengo sermilletas para los mocos. Tengo mucha alergia. Pobre árbol, mamá, lo estás despeluchando. No, no lo estás despeluchando. Lo estás desgreñando. Lo estoy mareando. Lo estás agarrando de las greñas. Lo vamos a tener que llevar al centro de vértigo y mareo al pobre también. Me va a copiar. Exacto. Sí me da algo, ¿eh? Donde no prenda. A mí también me puede dar. Después de tanto girar y girar. Exacto. Es que, ¿qué creen? Que hay un cable que está roto. Que está roto. Sí. Vamos a hacer la primera prueba. A ver cómo quedó esto. No. No. Ah, pero a ver, a ver. Sale, va ahí. Ahora ya no prende. No, la parte de en medio no prende. Esta no prende. Es el foco ese que estaba roto. Que estaba roto, sí. Ay, no puede ser posible. Pues hay que meterle nada más una aquí. Enredarle una. Qué poca manera de ir. aunque se veía loco que le pusiéramos aquí en medio de otro color, ¿no? No. Oh. Definitivamente no. Yo que le iba a decir que aquí. Oh, bueno, mi mamá si quiere. ¿De qué color quiere estar en medio? Es su árbol. Es el árbol de tu mamá. Exacto, por eso yo no opino. Sí, dice que es un rojo. ¿Un rojo? Blanco, rojo. Blanco y rojo, sí. Y verde ya es la bandera. Exacto. O rojo y va a parecer teibolero. Sí. Uf. Oye, sí es bien pesado, bien laborioso, bien cansado, bien estresante poner todo esto. Ajá. Si no te creas, yo ya me estresé nada de saber que tengo que poner todos los muñecos acá. Yo quiero renunciar. Ajá. Yo también. Ya me cansé. Pues cómo noto lo que subiste. No, pero me cansé porque me desperté temprano y me puse a editar. Bueno, vamos a avanzarle. Ay, qué coraje. Ahora ya estoy enojada. ¿Quieres unos malvaviscos? Va. O unos cazares. Es que miren lo que es. A los dos. Vean lo que le acabo de encontrar a mi mamá aquí. Ah, es del Halloween. Lo que sobró de Halloween. Sobró un buen. Entonces, o esto. ¿Qué será conveniente? Eso. Esto. Esto engorda. Esto nos desinfecta. Mejor algo que nos desinfecte. Te enseño las historias. ¿Te enseño las historias? Listo. Ya tengo todo bien limpiecito. Esto se los estoy blogueando. Buenos días, familia Malek. Que yo les hablo como si ya los hubiera saludado. Pero es que los estoy saludando en el blog. Ya tengo todo limpio aquí. Miren nomás qué brillo. ¿Qué tal? En el blog, los que, bueno, cuando vayan a ver el blog, van a ver cómo estaba esto. Esto estaba que no, no, no. Pero ya lo irán viendo. Pero ya, esta parte, ya quedó. Viendo cosas de terror. ¿Por qué? Lo están pasando. Ahí vamos, familia Malek. Ahí vamos. Y acá, esto también se los estoy enseñando. Ya no más que porquerías. Ay, no, está ahí. Súper. ¿Cómo vas? Bien, sacando los muñecos. Para ponerlos. Y nosotros ya pusimos la luz del árbol. Así es como quedó, familia Malek. Tuvimos que ponerle ahí un remiendo en medio. Porque, pues no prendían. Le pusimos doble luz. Bueno, mi mamá y Alex siguen con los árboles. Y mientras yo me puse a sacar todos los muñecos, bueno, limpié aquí la chimenea. Así es como quedaron. Todavía nos falta poner algo allá arriba en el reloj. Me falta poner algo en esta parte en medio. Esa casita que ven atrás es del Not Crocker. ¿Cómo se llama en español? Cascanueces. Cascanueces. Y ese ya les había dicho el año pasado que ese se abre y se mueven los muñecos y bailan. Lo descompuso, bueno, no lo descompuso mi sobrino, sino que jugaba con los muñequitos cuando era bebé, pero están adentro. Nada más hay que conectarlo para que vean cómo van cambiando. Cambian, son como cinco escenarios, ¿no? Sí. Cuatro o cinco escenarios y tienen musiquita bien bonita. Y bueno, y aquí todavía me falta, perdón, me falta poner algo en medio. Todavía nos falta decorar aquí toda la chimenea. O sea, todavía ahí vamos. Vamos a ir a sacar las botitas ya. Sí. Ah, pero... No, de hecho, hoy no vamos a terminar, o sea, vamos a hacer un pequeño avance. No, no vamos a terminar. Porque de hecho ya vamos a ir a comer. Pero sí fue un gran avance el día de hoy. Mucho. Y ya, mañana le continuamos. Por lo de adentro, falta lo de afuera. Bueno, ya de afuera que se encargue Clemente. Nosotros vamos por dentro. Pero ahí vamos y me faltan estos cuatro muñequitos que están divinos. Te digo que te lo lleves para allá. ¿Y tú? No, pues, ay, ve el muñequerío que tengo. Y aparte, familia Marex, creo que en otros años pasados les he dicho que todos estos mamá lleva años coleccionándolos. Años. Excepto esa banda que fue yo se la regalé. Ese se lo llevó mi nieto. Sí. Nada más que claro. Y lo descompuso. Oh, oh. Ahorita prenden todo. No, esto está apagado. Y claro que se mueven, pero no sé por qué es que no están prendidas. Ya. Así es como deberían de bailar. Ah, ya no bailan. Es que están... Ya no bailan. Más intromesados. O las pilas. Es que se supone que deben de bailar como ese reno. Se hace que son las pilas. Porque ya no... O sea, están tocando todos. Pero no bailan. Y estos tampoco. Es que el mero mero es el de en medio, no tiene pilas. Pero están todos así. Oye. Ok, ya cállense. Sí, es que el de en medio no tiene pilas. Ahí es cuando dice el de en medio, Have a Merry Christmas. ¿Cómo van? Pues creo que ya está esto. Se van a ver bien bonitos los dos árboles. Oigan, mamá, ¿pero tiene calzón? El chiquito no tiene. Pero podemos robar uno a este. Un calzoncito. Para que los dos... No, se van a ver hermosos juntos, ¿eh? Hay un calzón blanco que de hecho... ¿Qué onda? Están volviendo loquitos. Niños, relájense ya. No, ese es el que no tiene pila, el mero mero. Por eso están locos. Ya. Enloquecieron mucho. Bueno, les decía del calzón. Hay un calzón de este árbol. Ahorita de hecho, si quieren los saco. Sí, si quieren los ponemos una vez. Y nada más un calzoncito chiquito para este, Ajá, exactamente. Pues hay que hacérselo porque... No, pero ahorita no pongan calzones todavía. No. Porque se van a poner... Así es. Entonces todavía los calzones no y se va a cambiar uno de los... las conexiones esas. Sí. Entonces todavía no. Ay, pero qué bueno que ya quedó esto. Ah, no, pero... No, porque la usa Alex. Ah, no. Ay, mira. Lástima que el cable es blanco, caray. Bueno, parece nieve. Sí. Mira. Ah, ya ves. ¿Sí se ve bien? Sí. Alex ya de planeta tirado. ¿Se ve bien? Sí. Hay que ver cómo se ve de afuera, a ver si se ve padre. Se va a ver bueno. Sí, y se ve bien bonito. Y si no, pues lo podemos a otro lugar donde usted quiera. a mí sí me gusta cómo se ve. Sí. Me encanta. De hecho ya me fascinó cómo se ve. ¿Sabes por qué? Porque te da la... te da como la... La impresión de... De que estás en... De molote. No, ajá, y de que estás como en un jardín grande o como en un bosque que están así los arbolitos. ¿Saben qué es lo padre? Todavía no falta arreglar allá afuera. Exacto. Lo padre es que es diferente de los años pasados. Exactamente. Es la primera vez que se van a poner dos. Nada más que ese sillón sí hay que moverlo de aquí. Hay que llevarlo. Este silloncito hay que... Es el que mañana se lo llevan. No, pero te acuerdas que... ¿Se acuerdan que el año pasado se puso... Se puso. Se puso. Se puso allá en donde está el bar. En esa parte se puso y estaba súper cómodo porque igual hasta como que llegas y te acuestas, te sientas ahí. Porque sí está bien pesado para subir. Por eso te digo, nada más aquí. ¿Para qué lo suben? O sea, aquí entre todos lo subimos nada más. Son estos escalones y ahí. Nada más. Sí, no, ¿Para qué lo suben? Ahí se puso el año pasado y no estorban ni nada. ¿No te acuerdas? No. Y no estorban. Y ya se quedó. Ajá, y no estorban y hasta está cómodo ahí. Listo. Pues ya fue un rato. Yo creo que le paramos tantito o vamos a comer. Sí, vamos a comer. No, ya le seguimos mañana, ¿no? Como quieran. Si quieren, le seguimos después de la comida o si quieren ya mañana. Sí, yo ya otra vez no lavé mis brochas. Oh. Ay, pues ya mañana. Y ya mañana. Ya, mira, por lo menos eso ya quedó. Porque eso también te lleva un buen tiempo en lo que... Sí, se ve bien padre. Nadie toma en cuenta mi trabajo. ¿Mandé? El otro como que qué? Como que le hace falta moverse. Moverse, ajá. Bueno, sincronizarlos. Más bien los dos. Pero... Que nadie tomó en cuenta mi trabajo. Sí, te quedó bien bonito, te lo juro. Claro, te quedó padre. Mira todos los muñecos que tengo ya. Pero entonces, ¿qué? ¿Esos qué? Esos se los va a llevar Mariana ya. ¿Ya nos los diste? Sí. ¿Nos los prestas o nos los regalas? No, te los regalas. Gracias mami. Ya tenemos muñecos rositas con gris. Ahí se quedaron formaditos los cuatro. Están hermosos. Entonces hay que guardarlos en una bolsita para llevárnoslos para allá. Y van a combinar de pelos. Gracias mamita. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. De nada, de nada, de nada. Pues vámonos. Pues ya, para mañana a seguirle.